Y luego, Mike Pum, se suscribe y deja like, ¿te lo puedes creer? ¿En serio? ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Eh, Berranquito, acércate, acércate! No te lo vas a creer, nos están espiando ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ahí, ahí, míralo! ¡Nos están mirando ahí adelante! ¡Eh, vosotros qué hacéis ahí espiándonos! Si nos estáis mirando, tenéis que dejar like y suscribiros Si no, vais a oler mal como nosotros, mira ¡Ew! ¡Chicos! Estamos ya listos, preparados con la vela adorable en su versión neón Aunque de decir que en su versión neón, no sé, me la esperaba diferente Estoy un poquito triste, no sé, a vosotros os gusta mucho, mucho como para que sea vuestra dream pet Y estáis súper contentos con cómo se ve el neón Pero siento que se ve mejor que en el diario, como vimos el jueves Pero sigue sin gustarme más que el libro Realmente quiero volver a hacerme el libro neón, que ya habréis visto que lo he tradeado Quiero volver a conseguirlo en neón y creo que va a ser una de esas pets que me encante Y la vela se va a quedar ahí en una vela adorable y apartada del mundo Por lo menos en mi inventario Así que nada, como siempre, que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla mismo, por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial Y que podéis dejar muchísimos likes, que os agradece muchísimo ¡Dejen vuestro like en el vídeo! ¿Vale? Y vamos a ver si alguien quiere ofrecerme Por la vela neón Vamos a ver que me ofrecen aquí Chan, chan Chan, chan Pocion de montar ¿Vale? Partimos de la base, chicos Cada vela 500 Robux ¿Vale? Aquí hay 2000 Robux Y esto lo estoy grabando También recién salida la actualización del jueves ¿Vale? Yo no sé muy bien De dónde viene la moda esta de los Pomerania Que valen muchísimo Pero a mí me parece que valen Muy poco Se pueden conseguir por las rachas No me gusta Y a mí esto no me suma nada en el tradeo Supongo que a lo mejor si os tratean a vosotros tropecitos pomeranias Si suma Pero a mi con mis gustos no me suma Así que voy a rechazar independientemente de todo Porque creo que la pócima y el perro Pues tampoco hacen esa suma Y el pomerani me gusta Vamos a continuar Que me ofreces Que me ofreces Que Tsunika Monteguela lo quita Se ha arrepentido Lo ha quitado Y pone un gato de la fortuna Un dragón polilla Un esqueleto Uy esta oferta Esta oferta es que está muy vacía Está muy pobre esta oferta Esta oferta pide una legendaria Más tocha ¿Sabes? Está como Le falta un poco de sustancia Vale, ha quitado cosas Creo que me está huyendo A ver si hay chat de voz En el adombi Que estoy yo aquí criticando la oferta Y de repente lo cambia todo Oy 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 Vale, un panda Robo time for trade offer Another ultra rara Or legendaria Thank you Esta oferta está muy under Está muy muy por debajo Vamos a seguir viendo Vale, destructor Me quiere destruir En un tradeo No se sabe ¿Qué me ofrece? ¿Qué me ofrece? Chan, 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 chan Arminio Meganeon Son prácticamente Las mismas ofertas De Que me hicieron por el libro Un poquito mejoradas Pero no llegan a Encantarme Así que voy a rechazarlo Arminio Meganeon Ganso Y Border Collie Creo que No me gustan Así que voy a rechazar Siguiente 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 Amparito Te ofrezco mariquita y hidra Dime que no Eso se queda muy por debajo A ver Voy al mezclero Tigre neón Pingüino que monta Patito madrugador Ratón de campo Que se llama Mariana la barrana Pero que son estos tradeos Un delfín neón Roca neón Wolpertinger neón Muchas neones En este tradeo Pero que no me gustan La verdad No os voy a engañar Un puma neón Gato neón Muñeco de nieve Amparo lo está intentando Con todo su ser Vale O sea Amparo está poniendo De su parte Lo máximo Pero no estoy yo Muy convencida Así que Amparo Un corderito Me gusta el cordero Pero no sé si me gusta Lo suficiente Como para cambiar La vela neón Solamente por esta mascota Del tradeo Que es la única Que me ha apasionado Amparo Con mucho dolor En mi corazón Te digo que no Además porque tú Es una persona Que siempre viene Y lo da todo Pero no me convence No me convence Lo siento mucho Lo siento Lo siento Jonathan No te metas Palo hondo Es una canción Antigua Vale Yo me la sé Probablemente a vosotros No os suene Pero salió En un programa Que hacían en televisión Cuando yo tenía 10 años Que se llamaba No me acuerdo Como se llamaba Fíjate si yo era joven Un gamo que monta Goldhorn que monta Tiburón que monta Halcón que monta Cuatro neones Nada que ver Cuatro legendarias Pero no hacen un poco El valor De esta vela neón Esto Esto está un poquito Stranger Things Os estáis Quedando Un poco Por debajo La verdad Que tal Está Un poco Por debajo Jonathan O sea No 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 Vale Vamos a seguir viendo Chicos Miranda Gamer Que me ofreces A ver A ver Un ajolote neón Que monte Que vuela Ajolote neón Que ya no se puede conseguir Vale Lo han quitado Un dragón neón Que monta Dragón neón Que lleva la tela En adobe Y la verdad Bastante facilito De conseguir Y los tradean Como Vamos Pim pam pum Boca y de atún Otro ajolote Una mariquita dorada Un oso lunar con estrellas Un panda rojo Lo ha quitado por una abeja Y Miranda Tú sabes que yo te aprecio un montón Que te conozco muchísimo Y no está nada mal la oferta Pero sinceramente Creo que el ajolote No es tan relevante Teniendo en cuenta Que haya estado muchísimo En el juego Aunque ahora no se pueda conseguir Y el dragón rojo Lleva muchísimo tiempo En el juego Vale Y el resto de mascotas Son un poco de añadido Que creo que no suman tanto Aunque sean muchas mascotas Así que Con dolor también Te tengo que rechazar Sabes que me encantaría Tradearte Pero no estoy yo muy convencida Y quiero seguir mirando ofertas Es como que algo dentro de mi Me dice Rechaza y mira más ofertas Rechaza y mira más ofertas Y yo Rechazo Y miro más ofertas Vale Vamos a seguir viendo Ninte 11 XX Que me ofreces amigo O amiga Me rechazo Ay me pone triste No rechazo Pero si estoy En tradeo Se rechaza Y si he rechazado Tu tradeo Es que no me gusta Eso tienes oferta Pero como Como te voy a tradear Un pato tonto por esto Que me has visto Cara de tonta a mi Esto no puede ser Rechazando No me gusta el pato tonto Vamos a ver Estoy loca Estará lo suficientemente loca hoy O no Frost Fury Mil robux No se puede conseguir Mariquita dorada Se puede seguir consiguiendo Dragon murciélago de fresa Tros mil robux No se puede conseguir Skeler Rex Búho de las nieves Aquí de momento Con estas dos mascotas Ya hacemos el valor De la vela Pero no hacemos el valor De la mascota Que está recién salida Del horno Además es una vela Que tiene calor Es gracioso Porque está recién Salida del horno Vale Nos añade What? Nos añade Búho de las nieves Cangura arborícola Abeja neón Scorpión azul De Halloween Mega neón Gato momia negro De Halloween Mega neón Y una light Laticauda Colubrina neón Uff Wow Estoy con dudas Mi corazón Tiene dudas Tiene muchas dudas Vale voy a seguir mirando ofertas Chicos Pero déjame pensar Déjame pensar Miro más ofertas Y pienso Si me quedo este Ok 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 Let's go Vale seguimos viendo Marta 34 8 8 9 Porque Marta 34 8 8 8 estaba pillado Todo que monte que vuela A ver que más Poción de volar Bueno Bueno Ahí vamos La cosa está fluyendo Que más Que más Que más Que más Ya está No me digas eso Por favor Marta Marta No me digas eso Que esto se queda así Que yo no me lo estoy creyendo ¿Te gusta mi oferta? No Pero que es esta oferta Marta Eso está por mil debajo De lo que yo estoy ofreciendo Que es esto What is this? Vamos a ver Esta ofertita De esta persona Chan chan Hydra Hydra Una Hydra Eh Esta persona tiene que ser troll O sea no me la puedo tomar en serio Esta persona No me la puedo tomar en serio Eh ¿Qué ha dicho? Por el día Por el día Seguirte a Luli Lo que no saben todavía Es start Luli Con su poder Y sus directos Es verdad Tenéis que venir a mis directos de Twitch Chicos Que hago directos muy guays Fabia ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Un grifo Me había olvidado Que el grifo existía O sea literal Ratón Ratón Pero ¿Qué son estas ofertas? ¿Qué son estas ofertas? ¿Qué son estas ofertas? Que me hacéis De verdad Esto está muy por debajo del valor Está muy por debajo del valor De verdad No exagero Está muy por debajo del valor ¿Qué es esto? Nicornio de escarcha Reno Gorila astronauta Es que estos son 2000 Robux De una mascota que recién ha salido Y que he crecido Bueno que no he crecido Pero vamos Que para hacerla al neón Tendrías que crecerla A mí me la han dado los de a domi Pero creo que está muy por debajo Me sabe fatal no aceptar ningún tradeo Hoy Pero es que Está muy por debajo No sé No sé Un perro de San Huberto Y un camello Es que No sé Voy a llorar Estoy llorando No me veis la lágrima Porque la cámara está lejos Pero de verdad Son ofertas muy por debajo ¿Vale? Yo sé que muchas veces me decís Luli Es que eres un poco mala Porque la gente ofrece lo que tiene Chicos Pero a ver Hay que ofrecer con un poco de cabeza Yo no voy a tradearle a una persona Con un frost Y no voy a dar a cambio Yo que sé Un perro neón ¿Entendéis lo que quiero decir? Que es que hay ofertas que No sé No sé No sé Dos búhos de las nieves Patito madrugador T-rex Búho de diamante Dragón antiguo Cerbero Gato de la fortuna No sé No me veo yo convencida hoy Ok lulitos Después de media hora Mirando ofertas No ha habido ninguna Que a mí me convenciese De verdad os lo digo Me estaban ofreciendo Muy por debajo Casualmente Y pienso que es Porque la vela No es tan chula ¿Vale? Ni tan bella Vamos a decir que Creo que es por eso Porque por el grimorio Que vale bugs Y no robux Me he estado ofreciendo Cosas mejores Entonces voy a dejar El vídeo por aquí Pero como siempre Si tenéis alguna buena oferta Dejádmela en comentarios Si me gusta La tradearé Con alguna de vosotros Porque a mí no me convence mucho Y no me importa tradearla Así que Dejad vuestras ofertas En los comentarios Dejad muchos likes Seguidme en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao 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 Chao